El presidente Aznar advierte de los peligros de la amnistía y dice que es una situación de riesgo para la continuidad histórica de España. Ha hecho estas declaraciones en la COPE. A ver si no la ponen. La amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles. Eso es lo que tenemos que decir. Si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España, pues en una democracia que es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera, pues apelar a las energías cívicas, apelar a la ciudadanía, apelar a ejercer la responsabilidad ciudadana, me parece lo más democrático que pueda haber. Pues efectivamente, es que es lo más democrático. Apelar a la sociedad civil, a la rebelión dentro de la ley de la sociedad civil, a esas energías que todos estamos deseando utilizar, es democrático. Lo que es antidemocrático ya es que estos tipos den un golpe de Estado y encima todos nos tengamos que callar. O se callan o teníamos golpistas, o se callan o teníamos fascistas. ¿Se acuerdan ustedes cuando pegaban en los actos públicos a los militantes de voz y a los dirigentes? ¿Y encima venían los comunistas diciendo que eran fascistas? Pues ahora igual. Siempre, siempre la respuesta totalitaria. Usted no puede hablar, usted no tiene derecho a nada. Yo voy a dar un golpe de Estado y usted se calla. Y si no, es usted un golpista. Aunque el golpe de Estado lo dé yo. Esto es el colmo, ¿no? Esto es una barbaridad de por sí, ¿no? Porque es una barbaridad júdica solicitar una amnistía cuando no hay un delito juzgado. Es que es inconcebible esta gente lo que está, además, solicitando una amnistía cuando no hay un delito juzgado. Y lo que, en el fondo, están diciendo es que han cometido un delito y que quiere que se les perdone cuando ese delito no ha sido juzgado. Con lo cual, se están autoinculpando de cometer un delito que no es otra cosa que la autodeterminación y la traición a España. Eso es la verdad de lo que están diciendo los independentistas, los socialistas, los comunistas y la izquierda. Esa es la verdad. Porque la verdad es que es una traición a todos nosotros, a España y a todos los españoles. ¿Está en peligro España? Está en peligro España. Pero está en peligro ya directamente lo que representamos nosotros como españoles. Porque detrás de esto, ¿qué es lo que va a haber? Porque yo quiero retrotraerme precisamente a lo que ha pasado, que casi no nos acordamos. ¿Dónde está la sedición? La rebelión. Quedó una sedición rebajada. ¿Dónde está? Y luego se suprimió. Esto hay que tenerlo en cuenta. Quedó suprimida. Luego, ¿dónde está la malversación? La malversación se transformó en una malversación apropiada, una malversación de uso y una malversación irregular, rebajada. Lo que está diciendo Sánchez es que si usted es un ladrón, un golpista y quiere romper España, pues lógicamente las leyes españolas no se le aplican. Ahora, si usted da un beso a una mujer y además un beso permitido, dicen que vas a la cárcel ocho años. Y que además todo lo que han cometido ellos han quedado en un delito de desórdenes públicos, que también ha quedado rebajado y que ahora encima, sin haber sido juzgado, se amnistía. Cuando resulta que ellos se utilizan, retuercen, alambican la ley, para el caso del señor Rubianes, que no deja de ser un patán que se encontraba viendo una final, cometiera el exceso que cometió. Que evidentemente ahora lo tendría muy fácil, como decía un amigo mío, de salir de esta con declararse mujer, pues ya no habría delito. O sea, es que sería así de fácil. Es el colmo.